Buen provecho Buen provecho Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja Aquí está Hayato atrás, Hayatito Hola Hoy vamos en carretera rumbo a Monterrey Estamos muy emocionados porque es la primera vez que Hayato va a Monterrey Y que además tiene un viaje en carretera aquí en México Y mi hermano está manejando Saluda Antonio Sí, entonces sí, vamos rumbo a Monterrey Vamos a estar allá todo el fin de semana Mi mamá nos mandó manzanas Sí, hay que estar manzana Sí, a Hayato le encantan las manzanas mexicanas Entonces en el video del día de hoy les vamos a mostrar nuestras aventuras por Monterrey Chicos y oficialmente ya estamos en Monterrey Y aquí enfrente tenemos el cerro de la silla Dándonos la bienvenida Monterrey Monterrey Chicos vamos justo llegando y estamos esperando a mi amiga marian que nos va venir a recoger aquí esta plaza Gracias, mi hermano ya que fue Recuerda con tus amigos en fronos que ya nos llevan a monterrey Y hoy nos llegamos a Monterrey Y hoy nos llegamos a Monterrey Y hoy nos llegamos a este mes 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 No, una vez más que viven a Monterrey No, una vez más que viven a Monterrey Monterrey es muy bueno ¿Qué es el día de Monterrey? ¡No! 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 Pero en los coches, tú puedes dormir muy bien! ¡No! Pero todos los amigos se nos ven bien. El ser humano No, pero el ser humano No, pero el ser humano Un gran espacio El ser humano El ser humano Él realmente Era muy bien ¿Has hecho? ¿Cierto? No, pero el ser humano Todos los que los solos se preocupan Social distancia La gente dice que se ha todo el anybody. Sea moción como Landon. Los plantas seusen son tan t Ginsac. Y el otro el otro uno tiene lento. El otro lado desde los japoneses a los barrios que tienen un barco y los barrios. La comida para ellos a todos los barrios, los barrios a todos los barrios a todos los barrios a todos los barrios a todos los barrios. La comida, salida y la aceita... Muy divertido Oh! Harocho me llegó Harocho! Hola Mika! Harocho! Hayato traicionando a Prim con dos perritos Harocho y Mika Hola I'm from Japan Mika Mika, él también es de Japón como tú Es que es una perrita chiva Chiva No lo sé Ten confianza Lo que hago es que ¿Qué hago? Hayato, Alba y Bon Jojen Sí, mi trabajo en Monterrey Chicos, hemos estado pasando la tarde Con nuestros amigos y sus perritos hermosos Y ahorita nos van a hacer carne asada Estilo Monterrey Y estamos muy emocionados Hayato fue a comprar la carne asada ¿Qué pasa? No hay de comida Ah, que Monterrey de muy健康 Hay algo que elegante Hay de la carne asada Hay gente canala en Monterrey Hay gente siempre Por ejemplo Hay gente viviendo Hay gente Hay gente Y Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay gente Hay mucho Hay gente Hay mucho Hay gente Hay gente Pero antes de ir a la gente, la gente está en la cara que no está en la cara Pero es que es normal, ¿verdad? Sí La comida de carne asada es muy bien La gente vive un día en dos meses de carne asada No es verdad No es verdad Es como un robot de aquí Antes de comprar gas, eso es muy interesante No hay algo así En Japón hay gas de gas Y estaba muy impresionado de ver cómo el gas El chef de hoy es Esteban ¡Hola! 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 Chicos, y les presento a mi amiga Mariam Ella es la que nos está recibiendo aquí en su casa En esta carnita asada Muchas gracias, Mariam De nada, encantados de tenerlos aquí ¡Ay! Nosotros estamos esperando mucho ¡Nos vamos a ver! No, no, nos vamos a ver Nos vamos a ver, pero no se puede ver ¿Qué? ¡Oh! Nos acaban de regalar empanaditas ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como mando! No es como mando, es como empanada ¡No es como mando! ¡Salud! ¡Probechito! ¡Chao! ¡Están buenísimos! ¡Mmm! ¿Te gustan más? ¡Papá! 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 Y luego sale el queso muy blandito y muy rico. Ayata poniendo su primera pieza de carne en un asador. Chochime. ¡Chareso! ¡Felicidades! Chicos, buen provecho. Vean qué rica se ve esta carnita asada. Muchas gracias, chef. ¡Gracias, chef! ¡Gracias! ¡Gracias, Marian, por invitarnos! ¡Gracias, Marian! ¡Felicidades! 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 ¡Buenos días, chicos! Hoy es el día número 2 en Monterrey. Y hemos venido a desayunar a un lugar súper bonito. En una plaza muy bonita. Donde inclusive estamos viendo cómo hace spinning la gente. Muy interesante. Chicos, mi amiga Marian me dijo que pidiera la taza grande. Porque la chiquita estaba muy chiquita. Pero es que vean esta diferencia de tazas. Este es el café de Hayato. Y este es el mío. Vean, es enorme. Es un tamaño perfecto de café. Bueno, pues buen provecho. ¡Salud! 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 Chicos, vean nada más este delicioso plato de tostadas francesas. ¡Qué rico! Se ve acompañado de mi mini cafecito. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Chicos, vamos llegando al paseo Santa Lucía. Queríamos que Hayato se subiera a los barquitos. Y tristemente ahorita no está funcionando por el COVID. Así que será para la próxima. ¿Puedo ir de Ayati aquí? Sí. Nos saldrán de acudir. Y nos vamos a volver a Monterrey. Sí, tenemos que volver a Monterrey. Ok. 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 Vamos a volver. Ok. Heyatito. ¿Qué es lo divertido de Monterrey? Monterrey es lo que es en la Unión Catana. Así que es lo que es en Corea de Monterrey. Justo, no pensé que fuera un paseo. Yo te fui a la離ación de Larguía. A Santa Lucía. Sí, la venía en Corea de Centro. y también la naturaleza me parece que cuando llegué a mi época me parece que es igual algo como en Alemania pero ahora vamos a ir a mi pasión donde vamos? nosotros vamos a... Supermercado? Supermercado japonés Japonés Muy bien Porque Quiero Comprar Quiero comprar Misu Muy bien Hemos venido a un supermercado Japonés Aunque Hayatito quería venir Y hay muchas cosas Hemos encontrado su miso Siiii Sopita miso muy pronto Mito suprimante Hemos traído a Hayatito A el rey del cabrito Para que pruebe cabrito por primera vez En su vida Wow Pero es muy lento ¿Por qué? No 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 Creo que vamos a pedir uno de estos Yo también Es mi primera vez en el rey del cabrito Y eso que viví 11 años aquí 11 años viviendo en Monterrey Y es la primera vez Pasé por la entrada y estaban los cabritos así Fue como oh my god ¿Qué estoy viendo? No 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 Esto es medio Wow Chicos Vean cuánta comida Nosotros pedimos un poquito Gracias 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 Qué rico se ve Buen provecho Buen provecho Ok Hayatito por primera vez va a probar el cabrito ¿Conean primero me voy a comer? Si Conean Le preparé un poquito ¿Conean? El printer es como un botón La es集vanita Conean ¿No? Ok ¿No economic ¿R legally Es Так La es contenta Lo es como cafe No No, no. No hay mucho. Esto es tomatichok. ¿Piccate? Un poquito. ¿Mana? No, no. ¿Es un poco de sabor? Sí, un poco de sabor. Un poco de sabor. ¿No es un sabor? ¿Papá? ¿Es un sabor picante? ¿Es un sabor picante? Muy macho, muy macho. Chicos, y para cerrar con broche de oro nuestro viaje, hoy vamos a ir a cenar con algunas de mis amigas youtubers que viven aquí en Monterrey. Sí, ya es la última noche. Era un viaje exprés. La verdad es que solamente nos colamos al viaje de mi hermano que él venía a renovar su pasaporte y como venía en carretera fue como, mmm, nosotros también vamos. Entonces por eso hemos venido tan poquito tiempo aquí a Monterrey y ahorita vamos a ir a cenar comida coreana con mis amigas que seguramente ustedes ya las conocen. Y pues sí, nos vemos en el restaurante coreano. Chicos, ya llegamos al restaurante se llama Seul. Seul. Sí. Y dicen que sabe auténtico y entonces estamos emocionados. Jejeje. Creo que esa es nuestra mesa la que andan preparando. Gracias. Gracias. Hay algo mágico y hermoso en este lugar. ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Hola! Chicos, Clau nos regaló sus libros autografiados. ¡Gracias! Gracias a ustedes. Ojalá que les guste. ¡Qué emoción! Ya los quiero leer. Sí, sí, sí. Y miren acá está Ceci. ¡Hola! Y vamos a cenar comidita coreana. Ahorita estábamos viendo el menú tiene una variedad de mucha comida. ¡Sí! Y vean esto por favor. Quiero que sepas que empezó tu libro. ¡Kimchi mi amor! ¡Nuestro amor! Sí, nuestro amor. Chicos, llegó mi delicioso Bokumbap. Arroz frito con kimchi. Me encanta. Hayato se pidió un bibimbap. Por acá Ceci se pidió un bulgogi bibimbap. Acá pidieron el mismo que Hayatito. Mariam, ¿tú qué pediste? Una sopa de marisco, no sé qué se llama. Bueno, sopita y Clau también. Y también, bulgogi dibimbap. ¡Chalmo que es unida! ¡Buen provecho! ¿Qué te gustaría? Well, qué es un bulgogi. ¿Alicetrim? ¿Alicetrim? ¡Ceto! ¡Ceto! Está repartiendo regalitos Gracias Muchas gracias Yo estoy bien feliz Gracias Me quedé como en una piñata Muchas gracias Kawaii Descripción del vlog Oh my god ¡Ay, mal! Nosotros regresamos a casa ¿Sí? ¿Sí? ¿Por las 12.38? No se alcanza a ver Y ya está bien Y ya está bien Y ya está bien Ya está bien Y 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 ya está bien ¿Cómo todavía tienes energía? Nuestro desayuno Sí, muy kawaii Café Y waffle Sí, waffle La despedida Jarocho Jarocho, vamos a regresar Te lo prometemos El tío Hayato va a venir a visitarte Tío Hayato ¿Ok? ¿Ok? Tío Hayato Uuuu Yo, voy a ir No, no No, no No, yo voy a ir Mikaya Adiós 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 Mikay ¡Tampico! Esperemos que les haya gustado el vlog del día de hoy Por favor no olviden regalarnos un me gusta Y compartirlo con sus amigos Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!